Ándale pues, más música para ustedes, quédate en casa que nosotros quintaníamos para ti, venga de ahí Música 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 El aplauso, ándale La banda que en casa está bailando Música muchachos, así le quintaníamos Ándale, nos vamos a la casa La canción de Número de Quintana se llama Almas Perdidas, dice Música 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 El pobre sufre la vida, por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas, pero yo de esas no quiero Música Hay frío en el alma, cuando se siente como un recinto Música También hay noches amargas, que las trae el sentimiento Muchos no quieren pasarlas, por no sufrir el tormento Música Que triste la vida, un amor que sea sincero Música El pobre sufre la vida, por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas, pero yo de esas no quiero Música Música Aquí me despido, basta de tanto, lloraré cantando Música Pero lo que si los digo, es que me voy suspirando El pecho tengo partido, sufriré no se está jugando Música 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 Lavaciones de hermanos Quintana, almas perdidas, se quedó El aplauso El aplauso mi raza, ándele pues de los temas norteñitos Ándele pues, más música para ustedes y así le quitaríamos Vamos compadre, ándele Música Música Ya estoy aquí, por ver mejorar mi vida Música Me vine al norte, con una grande ilusión Música Era mi afán, ayudar a mi familia Música Pero hay que fuerte, tan negra me tocó Música Música Yo la adoraba y la escribía día tras día Música Y levantaba dinero en cantidad Música Música Pero al volver, cual fue la sorpresa mía Música Música Del brazo de otro, la vine yo a encontrar Música 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 Hermanos Quintana Música Música Por eso lloro y me emborracho día tras día Música Porque esa ofensa no es muy fácil, se me olvida Música Música Pero al pensar, que la amé y no me quería Música 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 Hasta el morir Música 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 Música